Gracias por estar aquí, en nombre de toda mi familia y sobre todo de mi papá, les agradecemos la manera en la que han abordado esta triste noticia para todos, agradecerle al público por las muestras de cariño con nosotros y con mi papá, y él siempre les estuvo muy agradecido por seguir y apoyar su carrera durante muchos años, al igual que mis hermanos y yo y su esposa, mi papá se fue en paz, tranquilo, como él era, y por el momento no tenemos nada más que decir, es un momento difícil en familia, les agradezco que mantengan la calma y más adelante seguramente más tranquilas podremos hablar en otro momento con ustedes. Sin acceso al interior de la capilla en la que fue velado, fotógrafos, camarógrafos y reporteros, solo pudimos tener breves pero emotivas reacciones de diversas personalidades del medio artístico, tales como Juan Osorio, Yolanda Ciani y Ricardo Rocha. Fue un actor que no necesitó de adjetivos, que se atrevió a hacer cosas muy importantes, muy atrevidas para su tiempo, como aquella película del lugar sin límites, que se atrevió a caracterizar a una mujer para hacer crítica política en la señora presidenta, y a mí en lo personal se me fue un gran amigo. La verdad es que me siento muy dolido, pero hay que estar aquí, hay que demostrar el afecto en estos momentos, gracias. Ya no hay, ya no hay. Mientras que el productor Luis de Llano y el cineasta Manolo Caro prefirieron guardar silencio, y otros que como doña Cristina Peña no pudieron ocultar su frustración tras negársele la entrada a la funeraria. Que nomás entran los familiares, gente del público, no, pero del público comen, porque fue un gran hermano para mí, me quería mucho. ¿Qué recuerdo de cuando trabajó en su casa? Pues años, años trabajando con él de sirvienta de nana, y cuidaba yo a sus hijos de él cuando él venía a grabar, y me ponía yo a cuidar a los niñitos y todo eso. ¿Cómo era como patrón, señor? Era un gran hombre para mí. ¡Gracias por ver el video!